¿Cómo se hace la entrega de obras a Carabineros de Chile? Bueno, hoy se hace la entrega de obras a Carabineros de Chile, con anhelos de muchos años de la comunidad de poder tener una subcomisaría que tenga primero las condiciones e infraestructura para poder desarrollar de mejor manera su labor en seguridad pública y también darle la dignidad que corresponde a todos los carabineros que aquí están. Yo creo que esto es un aporte al sector oriente de Rancagua para tener un despliegue mejor de las policías y que en eso tengamos también mayor resguardo en cada uno de los barrios y las villas de acá del sector oriente. Son 1.100 metros de construcción con inversión de 902 millones de pesos aportados por el gobierno regional. Así que es la entrega oficial, desde ahora viene la marcha blanca que va a realizar Carabineros para posteriormente programar la inauguración oficial de la estructura. En este mismo acto ya están llegando los muebles que vienen para alajar este nuevo cuartel. Eso significa que ya con esta marcha blanca los carabineros ya van a empezar a vivir, a funcionar y trabajar y realizar servicios para todo este sector amplio que necesita la presencia de carabineros. Un edificio con todas las cosas dignas para poder trabajar y a su vez poder atender a la comunidad que requiere que sus carabineros estén en condiciones para hacer y dar un buen servicio.